Existe una situación que golpea a todos por igual. No nos queda nada más que una alianza estratégica entre pueblos. Y siento que esto tenía que pasar de alguna manera, tarde o temprano, porque este evento que presenciamos hoy, que fue facilitado por el CENID, ha permitido ver la problemática que nos aqueja de que es un problema que está por encima de pueblos y por encima también de interés pacífico o costa atlántica. Es un problema de nicaragüense. El movimiento campesino para nosotros es un éxito porque nosotros hemos querido hacer alianza con los hermanos indígenas porque hemos visto que el gobierno ha querido tenerlos distanciados. Y nosotros sabemos que somos nicaragüenses y que ellos luchan por sus territorios, por las violaciones de sus derechos y nosotros también como campesinos estamos en la misma lucha y que hoy nos sentimos que estamos uniendo fuerzas y eso nos da un gran éxito a nosotros los nicaragüenses porque sentimos que solo unidos podemos hacer respetar nuestros derechos. Lo más importante de todo lo que ha pasado hoy ha sido la posibilidad de ese intercambio, ese encuentro entre la gente de la ruta del canal, allá en el Pacífico pudiéramos decir, y la gente de aquí. Pienso que lo más concreto de todas las peticiones y recomendaciones que nos hicieron es la posibilidad de profundizar esta investigación donde se visibilice de forma más real la problemática que representa esta construcción del canal para las comunidades indígenas y afrodescendientes. ¡Nuevo al canal!